Desde el año 2004 hacemos en Costa de Marfil la fiesta anual que llamamos Jerusalén y consiste en un campeonato de fútbol de jóvenes entre 10 y 15 años procedentes de los diferentes hogares de Remar de 10 países colindantes. En estos países Remar trabaja con niños huérfanos y jóvenes de las calles dándoles hogares con asistencia integral, educación primaria, formación profesional y deportiva. Llegaron jóvenes desde Ghana, Benin, Togo, Burkina, Faso, Níger, Nigeria, Camerún, Malí, Liberia y por supuesto el país anfitrión Costa de Marfil. En San de Senegal, de Burkina Faso, de Cana y claro Costa de Marfil. Es una fiesta para todos los niños en los que se reparten medallas, copas, regalos y todos los participantes llevan su premio. Se hace toda clase de juegos. Pimpón, escala en palo, carreras de sacos, juego de la cuerda y para los más pequeños talleres de pintura y baile. Por supuesto, no faltaron los diferentes chiringuitos en los que se asaba pollo o se repartían refrescos. En fin, unos días inolvidables para ellos en los que establecer nuevas amistades y conocimiento de otros países durante los juegos y competiciones. En este Jerusalén 2019, un equipo de jóvenes y voluntarios de Remar Suiza viajaron para disfrutar de esta fiesta y servir a los niños, ayudando en todo lo que estaba a su alcance. La alegría de los niños es acompañada de regalos para todos. Balones, trofeos, juguetes... porque los ganadores y los perdedores, los fuertes y los débiles, tienen todos la satisfacción de ver premiado su esfuerzo. Damos gracias a Dios por este encuentro que se va desarrollando cada vez con mayor participación. Se aprovecha para tener cultos de alabanza, predicación de la palabra con invitados, amigos del ministerio que vienen y colaboran con su presencia y ayuda. Los voluntarios de Remar Suiza aprovecharon esta visita para conocer los distintos centros que están abiertos en Avillán y sus alrededores, donde se vivieron tiempos de graves conflictos bélicos en el pasado, inestabilidades políticas y económicas y nunca abandonaron en ningún momento a los niños, mujeres y jóvenes que pueblan los hogares. En Avillán se cuenta con un colegio abierto en uno de los barrios más pobres de la ciudad al que acuden los niños del ministerio y del lugar. También hay hogares para rehabilitación de jóvenes adictos a drogas, casas para mujeres con niños, talleres de formación profesional, sin olvidar el impresionante trabajo de alimentar a cientos de presos que mueren de hambre en las prisiones y un largo etcétera de ayuda social que los voluntarios de Remar han llevado a cabo en estos años y en la actualidad por amor a Dios y al prójimo, valientemente y sin desmayar, pues cuentan con la ayuda de Dios que les sostiene y les da la gracia cada día para manifestar el reino de Dios y su justicia en esta tierra. ¡Gracias!